Crece más mi amor por ti e intento llegar a tu interior Basta de tonterías que el corazón no es eterno y hablemosle de amor Crece más mi amor por ti e intento llegar a tu interior Basta de tonterías que el corazón no es eterno y hablemosle de amor Y con el canto de aves al pasar gira el mundo la inmensa soledad Otra vez me hace ver que debo hablar, decir que te amo de verdad Necesito el aire, pero más necesito la historia, escrita quedará en la memoria Soñando en un mundo real que no tenga final Odiando la mentira y solo la verdad Recordar mil momentos y contarnos de nuestras alegrías Tomando lo mejor de la vida Sintiendo el amor que llegó con un mundo mejor Y todo en un instante de color cambió ¿Cuándo te podré decir estas cosas que yo quisiera oír? Brazos tibios rodeándome la piel, nubes blancas y el sol como el edén Otra vez quise hablarte al salir, gritarte lo que siento yo por ti Olvidé aquella frase que al copiar decían que te amo de verdad Necesito el aire, pero más necesito la historia, escrita quedará en la memoria Soñando en un mundo real que no tenga final Odiando la mentira y solo la verdad Recordar mil momentos y contarnos de nuestras alegrías Tomando lo mejor de la vida Sintiendo el amor que llegó con un mundo mejor Y todo en un instante de color cambió Y una vez más desde el Estado de México En un par de horas tú te fuiste sin decirme adiós La tarde nublada y tú te alejabas dejando en mi dolor Cuando regresaba por la madrugada y ya no te encontré Mirando tu almada, tu lecho vacío, no sé por qué Tú te llevaste todo lo que más quería Y sola quedó la casa, frita y vacía Y me llegó al corazón esa canción que es hermosa Que dice así con tanto amor Mi linda esposa Y son tantos años desde el día en que te conocí Y como suena esa guitarra Tú cambiaste y tú te alejaste tan solo sin mí Tú eras mi estrella que alumbra mi senda a donde yo voy Y yo me pregunto por qué me cambiaste por otro mejor Tú te llevaste todo lo que más quería Y sola quedó la casa, frita y vacía Y me llegó al corazón esa canción que es hermosa Que dice así con tanto amor Mi linda esposa Y desde el Estado de México La sombra Va a vivir my daqui Y yo me voy a vivir Y yo me voy a vivir Y yo me voy a vivir Quiero mucho ser